... Vamos a estar mañana, viernes y sábado en el sector de Yanquiza. Toda la población está acuerdamente invitada, vamos a estar atendiendo en la loza deportiva desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La atención está dirigida a todos los afiliados al CIS, al Seguro Integral de Salud, y las personas que aún no tengan el seguro CIS pueden afiliarse totalmente gratis también con nosotros el día de mañana. El tamizaje está dirigido a las personas mayores de 18 años. Hacerse el tamizaje de cáncer en mujeres es cuello uterino, mamas y en varones es próstata, piel y ganglios. Toda la atención, todo el tamizaje es completamente gratis para los asegurados al CIS. La importancia de prevenir el cáncer es salvar las vidas. Básicamente, si detectamos la enfermedad del cáncer a tiempo, es tratable, es curable, todo eso está coberturado por el CIS. El CIS con este plan de esperanza va a hacer la cobertura de todo el tratamiento integral del paciente. Traslados, cirugías, quimioterapias, todo lo que requiere el paciente. Vamos a estar en Los Arrabales, Virgen Asunta, Fonavi, San Martín, Pueblo Joven Langustura. Vamos a recorrer todos los diferentes sectores del distrito de Suntacaya. Primera vez se está haciendo esta campaña, gracias por la gestión de nuestro alcalde que está haciendo esta campaña. Por primera vez se está trayendo a los doctores especialistas de cáncer desde Lima. De lo que se trata que es del despistaje de cáncer. Tenemos lo que es el despistaje de cáncer de mama, de cuello uterino y también tenemos lo que es de la próstata, de la piel y también de los ganglios. Los únicos requisitos para hacer esta atención de esta campaña son las personas que tienen CIS. Y si no tienen CIS, también va a haber un afiliador al costado para que puedan obtener su CIS. En Yanquiza el día 23 y 24, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Loza Deportiva de Yanquiza. ¡Gracias!